¿Con qué palabras me pides que yo vuelva a quererte? Si ya no tengo cariño para mi amor ofrecerte Recuerda que te marchaste cuando te amé con mi alma Y cuando más te quería, y cuando más te quería Con otro me traicionaste Y no vuelvas a pedirme que te regale cariño De ti ya no necesito Por ti yo mucho he sufrido Y es que ya tengo otro amor Que mi dolor me ha sanado Que me lleno de ternura Que hasta mi vida ha cambiado ¿Qué título tiene esa canción? ¿Con qué palabras me pides? ¿Con qué palabras me pides? Vamos a probar